¿Qué es la Palabra de Dios? Bueno, llego a tu casa otra vez compartiendo la Palabra de Dios. Y en estos días, este cuadro tan bonito, tan pintoresco de Béva Bernatá, precisamente, que, bueno, es una abuela, con todo cariño y respeto, artista, ¿no?, que teje, hace telar y pinta. Y, bueno, se unió también a esta exposición que hacemos en los micros. Le damos gracias por compartir la belleza que brota también de sus manos. Compartimos juntos la Palabra en este día. Es del Evangelio de Lucas. Se acercaron algunos fariseos que le dijeron a Jesús, aléjate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él le respondió, vayan a decir ese zorro, hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no pude ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y tú no quisiste? Por eso a ustedes la casa les quedará desierta. Les aseguro que ya no me verán más hasta que llegue el día en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el Evangelio de hoy son palabras bastante fuertes, ¿no es cierto? No solamente con Herodes, sino incluso con los judíos. Fíjense que Jesús se presenta incluso de una manera bien clara, como un profeta que no puede morir fuera de Jerusalén. Y esta queja sobre Jerusalén, este lamento sobre Jerusalén con esta imagen tan bonita, ¿no es cierto? Quise reunir como la gallina reúne los polluelos y vos no quisiste. Esta imagen de la gallina nos habla precisamente de una ternura de Cristo hacia la gente y a la vez una cerrazón de no querer ser, podemos decir, abrazados. Este mismo lamento de hoy es el lamento que, poquito después en el Evangelio, aparecerá cuando Jesús reza en el huerto de los olivos que todos sean uno para que el mundo crea, o sea, que podamos vivir unidos. Me parece que Jesús se presenta a la unidad, ¿no es cierto? Pero también, no solamente la unidad de los discípulos entre nosotros, sino también la consecuencia de la no unidad. Y la consecuencia de la no unidad, dice Jesús, es la casa vacía, la casa desierta, que no queda nada. Me parece que, de una manera particular, la pandemia nos tiene que hacer pensar esto que el Papa Francisco nos invite en su nueva carta, ¿no? Cómo todos somos hermanos, y cómo todos nos salvamos o estamos en la misma barca, y cómo todos nos salvamos juntos. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.